Y entrando con más profundidad en el tema de esta presentación, decimos que la historia clínica electrónica supone incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el núcleo de la actividad sanitaria. Esto trae como consecuencia que pase a formar parte de un sistema integrado de información clínica. Por tanto, la historia clínica electrónica es accesible con las limitaciones apropiadas en todos los casos en los que se precisa asistencia clínica, como urgencias, atención primaria, especialidades, ingresos, hospitalarios y demás. Deben integrarse toda la información multimedia que se utiliza en la práctica clínica, almacenar adecuadamente esta información, hacerla amigablemente accesible, difundirla de forma adecuada a los posibles usos y con las garantías de vida. En inglés, la historia clínica electrónica tiene varias denominaciones, como lo son Electronic Electronic Medical Record, Electronic Heart Record, Electronic Patient Record, Computer Rights, Patient Record. Estándares informáticos para la HC. Mientras los GIS o los CIS no utilicen estándares que faciliten el intercambio electrónico de los datos, no es posible que la información esté disponible en el punto de atención donde se encuentra el paciente, independientemente de la institución prestadora de los servicios de salud donde sea atendido. El uso de la HC compartida por múltiples instituciones y la interoperabilidad de los documentos electrónicos que componen la HC, independientemente de las plataformas de software que utilicen, hacen necesario que los sistemas de información implementen estándares informáticos internacionalmente reconocidos con el fin de garantizar la integridad de la información. El conjunto de estándares informáticos de salud más desarrollado y de mayor cobertura internacional para hacer posible el uso de la HC es HL7. HL7 cuenta con especificaciones de mensajes, documentos electrónicos y vocabularios controlados para dominios de salud tales como arquitectura de documentos clínicos, registros médicos, laboratorio, medicación, DICON, Imagine Integration Domain, entre otros. Aparte de HL7 existen varios estándares de HC entre los que destacan DICON, LOINT, EN13606, HISA, IHE, COTAGMET y OpenHL. HL7